Bailaron en una colorida fiesta de carnavales junto a sus familiares, pero encontraron la muerte al ser embestidos por un auto cuando cruzaban la avenida Ramiro Priallé en Lurigancho. Los hermanos Jano y Javier Nalbarte Ponce partieron del local del Centro Social Julcamarca. Atravesaron la vía auxiliar, treparon este montículo de tierra y juntos sortearon esta baranda que delimita la autopista. A mitad de la vía fueron atropellados por un auto rojo. Según los deudos que también estuvieron en la fiesta acostumbrista, los hermanos habían bebido. Nosotros les hemos dejado a ellos. ¿Ellos habrían estado bebiendo licor, señora, para el momento de cruzar esta pista? No sé, la verdad no. Tal vez estarían tomando. Estarían tomando seguro, tal vez. Jano Nalbarte y su hermano Javier llegaron hace pocos días desde Satipo para pasar unas cortas vacaciones. Javier, el mayor, iba a aprovechar ese tiempo en Lima para llevar a sus hijos a una academia, donde se prepararían para postular a la universidad. Yo viní con mi esposa acá para traer a mis hijos para que estudie acá en Lima. Sí, pido justicia, por favor. Tengo tres hijos. No sé cómo voy a sacar adelante a mis hijos. Él siempre trabajaba. A la negligencia de los hermanos se sumó la falta de puentes peatonales en el kilómetro 6 de la autopista Ramiro Priallé, donde ocurrió el atropello. Horas después, el local social Julcamarca fue clausurado por no tener licencia de funcionamiento. El chofer del auto comprometido en el accidente fue puesto en libertad tras pasar por sus exámenes de dosaje tílico.